¿Qué es la ciencia de Adaramaite Pérez Sánchez? Adaramaite Pérez Sánchez tiene 8 años de edad, una niña que destaca por su alto coeficiente intelectual, ya que cuenta con un IQ de 162, dos puntos más que los genios de la ciencia Albert Einstein y Stephen Hawking. Y lo mejor de todo, es de Boca del Río Veracruz. Esta muñequita actualmente estudia dos carreras universitarias, ingeniería industrial en matemáticas y la ingeniería industrial en sistemas, además de estudiar inglés. Cuando Adara tenía 3 años, fue diagnosticada con el síndrome de Asperger y es afortunada de haber nacido en esta época donde ya hay terapias para este síndrome. Aunque la discriminación continúa en México y el síndrome de Asperger le dio un panorama que la hizo enfrentarse con problemas escolares, tanto con profesores y bullying con sus compañeros, típico de este país. De acuerdo con declaraciones de su madre, la pequeña ya finalizó su educación primaria, secundaria y preparatoria. A sus 8 años, Pérez Sánchez cuenta con varios logros como escribir su libro, No te rindas. También tomó cursos en la UNAM sobre ondas gravitacionales y astronomía observacional. En este 2019, la revista Forbes la reconoció como una de las 100 mujeres poderosas de México. Y actualmente trabaja en una pulsera inteligente mediante una molécula para monitorear emociones y poder prevenir que niños con discapacidad entren en crisis o convulsiones. Esta nena desea estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona y uno de sus sueños es ser astronauta y pertenecer a la NASA. Espero en Dios que a pesar de la discriminación tan grande de este país, esta niña genio cumpla sus sueños. Si el video te gustó, comparte, suscríbete y regálame un like. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho tu atención. ¡Gracias!